Ocho de la noche de este miércoles, este es el momento en que la mamá de Carolina sale del juzgado de la banda, ha sido informada sobre los resultados del ADN, y vamos a ver si podemos conversar, por favor, unos minutos. Bueno, doctor Moyano está acompañando aquí a la familia, primero, bueno, consultarle, ¿no?, cómo sale de esta reunión con las autoridades judiciales y el resultado que han tenido, ¿no?, que ha arrojado las pericias del ADN? Bueno, da que es él, que es loto, pero este resultado no quería yo, yo quería justicia por ella. Y esto pasa por los malos manejos de la policía, porque tenían que tener justicia por mi hija. Han pasado ya muchos meses y el dolor es incomparable, yo creo que nadie se pone en su lugar o se puede poner en su lugar en el dolor de madre de haber perdido a su hija de esta manera. ¿Cómo está hoy la familia? ¿Y cómo va a continuar ahora la historia de ustedes y de sus familias con esto, no?, que ustedes esperaban encontrar vivo Matías Loto para que pague, para que purgue, para que la justicia caiga con todo el peso de la ley y termina en esto. Y la verdad que sí, quería justicia por mi hija. ¿Qué me ha hecho Matías Loto? Me ha destrozado la vida. Nos ha arruinado a toda mi familia y que quería, quería justicia, pero hoy no la tengo. Es una más injusticia de un femicida que no ha pagado. Y esta otra, que no creo que Loto sea, por más que me hayan dado, no creo, porque no me dan un cuerpo. Me dan huesos, tres huesos, que no creo. Está en mi corazón que no creo. Bueno, doctor Moyano, bueno, acompañando, ¿no?, la familia Carolina, quizá los detalles más técnicos, ¿no?, de esta audiencia, de esta reunión que han tenido con las autoridades aquí en el Juego de la Ciudad de Laval. Sí, tal cual comparto con Sonia un sabor amargo. Nos vamos a terminar este caso. Se ha acotejado efectivamente que el ADN, comparado con la mamá de Matías y los huesos, la dentadura y demás, corresponden a un sexo masculino que corresponde a, bueno, a Matías Loto en un 99,9%. Tristes, enojados, bueno, toda esta situación que ha significado una situación de mucho tiempo, de búsqueda, de teorías, y, bueno, llega al fin, lamentablemente, no era lo que queríamos. Ningún santiñueño, ¿no?, pero, bueno, no era lo que queríamos, por supuesto. Totalmente triste, hace rato, bueno, intentábamos contener un poco las lágrimas de dolor, que significa para una madre haber perdido a su familia, a su hija. No es que solamente Matías ha producido el dolor en Sonia, ha producido la rotura de toda la familia. Toda la familia, futuro de Carolina, la mamá, una mamá sin su hija, papá, tíos, todos están dolidos, todos Fernández, los amigos. No esperábamos nunca llegar a esta situación, la verdad, y, bueno, ojalá que esto sirva como testigo también para otras mujeres que se encuentran en la misma situación puedan salir, puedan salir a tiempo.